Hola mis amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes los que van a ver este video. Quiero darles las infinitamente mil gracias de todo corazón a todas las personitas lindas que forman parte de mi familia en mi canal guatemalteca en USA. Gracias a todos de todo corazón. Hoy en este día les voy a hacer unas salbóndigas a mi estilo. Quiero decirles de todo corazón que les doy las miles de gracias a todos los que han estado apoyándome en mi canal. Y yo los invito a que sigan los canales de mis compañeros también que los apoyen. Está el señor Don Rolando TV, Chiquisblog, Maiden Guadalajara, Willy Alas y muchos más. Todos ellos están en mi canal. Los invito a todos que se suscriban a los canales y gracias por todo lo que han hecho por mí. Se los agradezco de todo corazón que Dios se los pague. Ahorita les quiero decir que voy a este video es para decirles de el sorteo de los 100 dólares que prometí cuando yo dije que al llegar a mis 500 suscriptores yo iba a hacer un sorteo de 100 dólares. Así es que después del final del video de la receta ustedes pueden ustedes entren a mi canal y miran el video y donde terminan de mirar el video yo les voy a decir en el final lo que van a hacer para poderse ganar estos 100 dólares. Ok mis amigos y sin más que decir vamos a la receta. Ok para las albóndigas que voy a hacer a mi estilo necesitamos carne molida que acá la tengo. Necesitamos un huevo. Esto es para que la carnita amarre y cuando se echen las albóndigas a la huella no se vayan a abrir porque entonces no van a ser albóndigas sino que va a ser caldo de carne molida. También acá en este trastecito tengo sal de ajo, sal de cebolla, consomé y un poquito de sal. No mucha que no necesitamos mucha sal en nuestro cuerpo amigos, amiguitas lindas, preciosas y amiguitos que me van a ver en este canal los amo, los amo, los amo. Y también esto si ustedes quieren le pueden poner tomate, cebolla, ajo. Yo no le puse todo eso acá, se lo puse en la olla pero licuado con tomate porque cuando yo estoy comiendo no me gusta sentir como esos vegetales en la comida y menos en el caldito ¿verdad? Entonces vamos a dejarle caer sus respectivos condimentos. También necesitamos hierbabuena. Esto le va a dar un toque diferente, un toque mágico riquísimo. Se la vamos a echar toda porque tengo bastante carne. Y le vamos a dejar caer un huevo, un huevo. Vamos a dejarle caer su huevito. Ahí está. Ahorita ustedes ¿verdad? van a decir ¿y guatemalteca cómo vas a mover todo eso? No se preocupen mis amigos y mis amigas, usen sus preciosas manos que papito Dios les dio. Lávenselas bien. De todos modos cuando ustedes hagan esta receta, son ustedes que se van a comer esta comidita. Pero uno tiene limpias sus manos ¿verdad? Entonces metan sus manitas para amasar bien todo esto y así les va a quedar súper, súper, súper delicioso. Vamos. Manos a la obra. Quiero también decirles que en esta receta le voy a poner un poco de pasta a mi sopita de albondiguitas y unas papitas. ¿Verdad? Así es como a mí me gusta. Ustedes háganlo a su estilo, como a ustedes les guste. Entonces, si lo hace como a usted le gusta, usted se lo va a comer y entonces le puede poner o quitar lo que usted quiera. Bueno, yo solo nomás es una sugerencia, como yo las hago, mueven bien, muevan bien la carnita a modo de sacar bracitos. Mis amigos, sonrían mis amigos que la vida es corta y el día hay que vivirlo como si fuera el último día. Ahorita vamos a hacer nuestras ricas albondigas y echarlas en nuestra ollita que yo ya tengo una olla con agüita, con tomate, con cilantro, pero licuadito. Esto es todo porque no le puedo poner tanto más a la carnita porque si no va a quedar la carnita salada. Entonces, si ustedes quieren pasarse a tomar un platito de sopita conmigo de albondigas, todos son bienvenidos porque ustedes son mi familia. Y mi casa es su casa, así es que manos a la obrita a hacer nuestras albondigas. Pase conmigo. No está hirviendo todavía, pero ya va a hervir. Entonces, vamos a poner las albondigas. No muy grandes, porque si, más si tienen niños, entonces cuando los niños vengan a comer no les van a gustar porque ellos son, pues, niños. Y entonces hay que darle sus albondigas a modo de que se les pueda meter en su boquita. Si usted quiere hacer unas grandes para usted que diga, ay, qué flojera andar haciendo todo esto para ese chamaco, pues háganlas, háganlas para usted de su tamaño que usted quiere. Yo las hago pequeñitas porque tengo una niñita que a ella no le gustan grandotas. Tiene 20 años la niñita. Es mi hija. Mi princesa. Entonces, las estoy haciendo pequeñas. Pero, yo voy a poner unas grandecitas también porque a mí me gusta a lo grande. Tenga mucho cuidado cuando estén cocinando también. También, si tienen niños, que los niños no anden ahí donde ustedes anden porque si no, muy peligroso. Ellos se acercan a la estufa, meten sus manitas y eso no es bueno. También cuidado con ustedes cuando metan las albondigas porque si se quema uno, ¿ok? Así es que, mis amigos, ya saben, gracias, muchas gracias a todos mis amiguitos que están en mi canal. Gracias, infinitamente. Gracias, no tengo cómo pagarles, pero papito Dios se los va a pagar, que Dios se los pague infinitamente a todos. Mayden, Guadalajara, muchas gracias, amiguitos, por tu ayuda. Que Dios te bendiga. A todos, que Dios me los bendiga. Si se les antojan mis albondiguitas, no se preocupen que yo aquí tengo para todos, aunque sea un poquito cada uno. Pero ustedes saben, mis amigos, que donde comen uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres. Y donde comen diez, pueden comer veinte, las que sean. Media vez, todo se dé de todo corazón. En el final del video, mis amigos, les voy a decir, como va a ser lo del sorteo. Estén pendientes, que es hasta el final del video. Ahí les vamos a decir, como va a ser el sorteo de los cien dolarotes. Así es que cuando, con el favor de papito Dios, cuando tengan mis mil suscriptores. Con tu favor, papito Dios. Voy a sortear doscientos dólares. Así es que, todos pendientes, mis amigos, suscríbanse al canal si quieren entrar en este sorteo. Suscríbanse, mis amiguitos lindos. Déjenme un su dedito arriba si les gustó mi video. Y si no les gustó, dejen un dedito abajo. Yo igual los amo con todo mi corazón. No importa, ¿ok, mis amigos? Ay, faltan unas casas grandecitas. Porque todas las que están pequeñitas. Aquí vamos. Vamos a hacer esta. En dos. Ok, mis amigos. Vengo de regreso cuando esté nuestras ricas albóndigas. Para enseñarles el plato terminado. Bye. Los veo de regreso. Amiguitos. Ya, ya, ya de vuelta. ¿Qué creen, amigos? Ya, amigos, amigas. Ya dio toque nuestra sopa o caldo de albóndigas. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó. Les voy a servir un platito para el primero que quiera venir. Muy bienvenido. Lo vamos a... Yo a mi plato le voy a poner chile, chiltepe. Déjenme un comentario ahí. Me dicen si conocen este picante. El que quiera puede pasar a mi casita, su casita. Bueno, vamos a empezar. Vamos a... A servir. Ahorita les enseño cómo quedó el caldo de albóndigas. El mío, ¿verdad? Va a ser con estas grandes bolonas. Así me gustan a mí. Le puse pastita. Le puse papitas. Aquí están las papitas. Aquí está. Esas chiquitas son para mi pequeña princesa de 20 años. Aquí están mis amiguitos con este frío tan inmenso que hay en toda la Unión Americana. Y si están en un lugar donde hay frío, pues les cae muy bien un platito de albóndigas. Déjenme que voy a limpiar mi... Mi platito. Para mejor presentación para mis amiguitos. Aquí mis amiguitos lindos. Pueden poner el limoncito. Yo no le voy a poner porque no me gusta. Pero sí le voy a poner picantito. Vean. Esto sí me gusta. Yo no vivo sin el picante, amigos. Y... Es el final de la receta. Ahora quiero decirles, mis amigos, que en la cajita de descripción les voy a dejar... Déjenme un comentario si ustedes quieren entrar al sorteo de los 100 dólares. Y ahí vamos a dejar las instrucciones. Esto va por... El dinero va a ser entregado por medio de un app. Para que así no haiga... O sea que van a decir que yo escogí las personas ni nada. Va a ser por un app. Y ahí en la cajita de instrucciones va a ir el nombre del app. Para que ustedes puedan obtener sus 100 titiclines. Muchísimas gracias. Y gracias por los que van a ver mi video. Les encargo de todo corazón que me dejen un dedito arriba. Y si no les gusta mi video, pues no importa. Igual déjenme un dedito abajo. Que mi Dios los bendiga. Gracias y saludos a todos los que han apoyado mi canal. Se los agradezco de todo corazón. Que mi Dios se los pague eternamente agradecida. Gracias, mis amigos. Y en el próximo video, después de este, les anunciaré quién fue el ganador para yo enviar los 100 dólares por medio del app. ¿Ok? Gracias. Esto ha sido todo el día de hoy. El que quiera venir a comer, entonces puede pasar a mi casita, su casita. Bendiciones. Bye, bye. Chao. Chao.